Y un viejo vio ni sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina, su quichua pa' cantar en cualquier caso. Agustín, el espacio del pasillo, con los fichos central, señores. Silvemente cantando, del corazón de la tierra, dulzuras que tiene el alma y que sus coplas encierran. Agustín, el espacio del pasillo, con los fichos central, señores. Agustín, el espacio del pasillo, con los fichos central, señores. Agustín, el espacio del pasillo. Agustín, el espacio del 죄송ar, agustín, el espacio del pasillo. A la puta que largó ese amor. Agustín, el espacio del pasillo, con los fichos del pasillo. Agustín, el espacio del pasillo. Laurent! Si olha o te gusta Miren todo Agustin bien policial Agustin bien policial Agustin bien policial Agustin bien policial Mensaje del campesino Reflexo de su lloranza Sonoro, viol y silvestre, corazón de chacarera Siguen sonando sus cuerdas, iluminando a su estrella Con el latín de su pecho, está sonando un sincero En la espesura del monte y el alma del santiagueño Son coles de chacarera, son coles salabineros Corazón de chacarera, corazón salabineros